o sea, a la siguiente rotonda ahí coge el caminito por la arena o sea que esto si es viejo estas construcciones de aquí y acá es nuevo bien corralejo que bien, que bonito, gracias saludos, hasta pronto aufídese adiós al aeropuerto, aquí se coge la guagua para el aeropuerto aquí, gracias muy amable aquí está la estación de buses para ir hacia Puerto Rosario y luego al aeropuerto de Fuerteventura, estamos en las Islas Canarias, espectacular las casitas bonitas de Fuerteventura corralejo bien chévere, hoy tranquilo estamos en febrero un poquito fresco, hoy no salió el sol va a llover me parece bueno